Hola a todos, me llamo Nora Crown, soy violista en Nueva York y en este video voy a hablar sobre cómo manejar el trabajo durante la recuperación de la distonia focal del músico. Por favor, quédense hasta el final en que explico las distintas fases del proceso de recuperación y por qué sí necesitamos volver al trabajo para completar el camino. Bueno, la primera pregunta que se debe abordar en el caso de una lesión, y esto incluye la distonia focal del músico, es si no deberías trabajar en absoluto mientras te estás recuperando. Y aunque hay unos factores generales que se deben considerar, eso es al final una decisión personal. Conozco a personas que sí trabajaron y a otras que no. Durante los primeros tres meses más o menos de mi episodio distónico, intenté sobrellevar mis síntomas para seguir tocando, con la excepción de algunos recitales de solistas que sabía que no iba a poder llevar a cabo en ese momento. Y sobreviví. Según lo que sé, nadie se dio cuenta de que sucedía algo malo. Pero al final decidí tomar una pausa por varias razones. Primero, se sentía horrible. Físicamente, mis intentos de compensar mis síntomas distónicos me lastimaban. Y psicológicamente, vivía con un terror constante de que alguien los notara. No sabía si lograba aparentar los pasajes imposibles de forma convincente, etc. Simplemente no podía seguir viviendo así. Segundo, me parecía evidente que tocar agravaba los síntomas y sabía bastante sobre la distonia para no querer reforzar y amplificar la respuesta distónica en mi cuerpo y cerebro. Entonces, me detuve por completo. No les voy a mentir, estaba destrozada. Pero tenía suficiente fe en la posibilidad de recuperación a través de alguna forma de reentrenamiento neuroplástico como para intentarlo. Por eso, quería enfocar mis esfuerzos allí y no en aferrarme desesperadamente a mis trabajos. Empecé a enseñar más lo que me mantuvo a flote durante los tres años en los que no pude actuar como música profesional. Esto me lleva a la primera consideración sobre la decisión de trabajar o no durante la recuperación. El dinero. Ahora, creo que es lógico concluir que si tenés una solución viable para recuperarte que requiere cambiar patrones de movimiento muy profundos a nivel cerebral, repetir esos patrones anteriores sólo puede impedir la recuperación. Cuando digo solución viable de recuperación, me refiero a un abordaje completo al tocar que sea sano en sus fundamentos y una guía, lo que he mencionado en mis videos previos. Pero aún si contás con esos recursos, reconozco que no todo el mundo puede dejar su trabajo de un día para otro y comprometerse con el entrenamiento de forma exclusiva. Entonces, si no podés vivir de las rentas, digamos, y tampoco tenés empleo con una orquesta que te pueda ofrecer una licencia pagada, otras opciones para generar ingresos incluyen la enseñanza, la administración de arte o hasta algo en un campo laboral distinto. Ahora, puede que te resistas a eso, y por razones entendibles. Tal vez te suena a que eso está a un paso de admitir que tu carrera musical se acabó, pero no es así. Es sólo una estrategia transitoria. De hecho, hacer este tipo de trabajo es una inversión en tu futuro como intérprete. Te brinda el tiempo y lugar para corregir lo que pasa en tu cerebro y cuerpo y la posibilidad de emerger al otro lado siendo un mejor músico o música, y probablemente alguien que pueda ayudar a los demás. Y dedicarte a un trabajo aparte a veces produce beneficios inesperados, además de revelar otras habilidades o intereses latentes. Por ejemplo, un amigo mío enseñó inglés online mientras estuvo lesionado y resultó ser tan fácil que sigue haciéndolo en su tiempo libre, aunque ya se recuperó y volvió a tocar. En mi caso, terminé con un estudio privado completo, lo que por cierto me sirvió durante la pandemia, y ahora que estoy de vuelta al escenario, tengo dos fuentes de ingresos en vez de una sola. Pero digamos que, por cualquier razón, optas por seguir interpretando durante la recuperación. El primer consejo que te puedo ofrecer en ese caso es que hagas elecciones intencionales sobre tus trabajos, el respetorio, los otros integrantes y el ambiente. Vos sabes qué piezas, colegas y situaciones te resultan más manejables y no hay de qué avergonzarte en limitarte a lo seguro. Mi primer trabajo pos lesión fue con gente en la que sabía que podía confiar, tocando una pieza dentro de mi zona de confort, en un entorno amable. No necesariamente tenemos control sobre qué ofertas nos llegan, pero hacete el favor de elegir trabajos que no sumen más estrés a tu vida. La recuperación de la histonía focal del músico se trata en parte de reacondicionar el sistema nervioso, entonces nos toca ser prudentes con nuestro bienestar. Luego, es imprescindible aplicar las técnicas y el conocimiento que vas adquiriendo durante la recuperación directamente al repertorio. Es esto lo que promueve el desarrollo continuo de ese conocimiento. En los ensayos o las actuaciones en particular, aprovecha cualquier adaptación que te sería útil. Cambiar digitaciones, por ejemplo, o omitir cosas difíciles que pasarían desapercibidas. Esto no implica hacer trampa, implica hacer lo mejor que puedas con lo que tenés en este momento y es temporal. Ok, hablamos de los momentos en que las cosas se empiezan a descarrilar. Y no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Porque particularmente en el caso de la histonía, el cerebro a menudo acude a los patrones anteriores cuando estamos bajo presión. Es así como funciona. Anticiparlo nos puede ayudar a perder la cabeza un poquito menos cuando nos pasa. Y de hecho, aún si nos hemos distanciado del escenario para recuperarnos, llega el momento en el proceso de recuperación en que necesitamos exponernos a situaciones de estrés para ver cómo reacciona el cerebro y hacer las correcciones adecuadas. No es divertido, pero la recuperación no está completa sin ello. Voy a profundizar sobre este punto al final del video. Entonces, durante los momentos en los que te sentís como si no hubieras aprendido nada, y todo se derrumba y estás seguro de que todo el mundo lo sabe, es útil guiar nuestra atención a una cosa en particular. La sensación de contacto entre nuestros pies y el suelo, y entre nuestros esquiones con la silla, y también al movimiento sobre estos puntos de equilibrio. Este es un elemento clave del tail approach, que es el sistema para tocar que me ayudó a recuperarme. Abajo les dejo el link de un video sobre el tema, pero para explicarlo brevemente, si movemos nuestros brazos, y a veces ayuda a enviar el brazo a distintos objetos, que pueden ser imaginarios si no hay ninguno al alcance. También podemos simplemente balancearlos. Llegas a percibir la inclinación del cuerpo entero sobre los pies o los isquiones si estás sentado, que acompaña este movimiento y apoya al brazo. A muchos de nosotros nos enseñaron de forma consciente o inconsciente a bloquear esta respuesta natural, pero la realidad es que nada encima de eso, es decir, todos los gestos precisos de nuestros brazos y dedos que labramos con tanto cuidado durante la recuperación. Nada de esto puede funcionar si este follow-through no está presente para facilitar el cambio de equilibrio. Prestar atención a las sensaciones de los pies y los isquiones también nos sirve cuando nos sentimos inestables, porque conduce a la parte instintiva del cerebro, lo que regula la respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso hacia una sensación de seguridad y conexión con la tierra. No estamos hablando de un colapso hacia abajo, sino la percepción estable y tranquilizadora del apoyo y cómo ese apoyo a su vez posibilita la movilidad y la actividad. Después de un ensayo o un concierto, si salió bien, felicitate. Si no, hace unos poquitos minutos de práctica ligera dirigida hacia los movimientos que quieres corregir para reencaminar el cerebro antes de que te acuestes o sigas con tu día y luego déjalo. Antes de rematar todo esto, quiero hablarles sobre las fases del proceso de recuperación para que entendamos el papel del trabajo en esa progresión. En el tipo de recuperación que propongo yo, que implica aprender un nuevo enfoque para la técnica que se deriva de la lógica física, hay cuatro fases. Aprender los movimientos necesarios a nivel corporal general, muchas veces alejados del instrumento. Aplicar esos movimientos naturales al instrumento y a la música. Transferir el nuevo sistema al ámbito del trabajo en general. Y al final asegurar que el nuevo sistema aguante en situaciones de presión, por ejemplo en conciertos. Ahora se ve una línea de tiempo general que atraviesa esta progresión, pero en la práctica las fases se solapan bastante. A menudo nos toca tantear el terreno, entrar al entorno laboral o al escenario, preferiblemente con bajo riesgo, para observar lo que produce el cerebro, lo que nos envía de vuelta al laboratorio para seguir refinando nuestras técnicas y conocimiento. Entonces intentar navegar las cuatro fases a la vez desde el principio o tomarte un tiempo en las fases 1 y 2 antes de reemprender tu trabajo, la decisión es tuya. Dejar de tocar en público un rato es lo que a mí me sirvió. Pero al final todos y todas tenemos que pasar por estas cuatro etapas, cada una con sus desafíos particulares, para recuperarnos por completo. Lo que recibimos a cambio en nuestros esfuerzos no es solamente el regalo de tocar sin síntomas titónicos, sino una forma de abordar la música y el instrumento que funciona y que se siente bien, capaz que por primera vez en nuestras vidas. Al menos esta fue mi experiencia. Esto es todo por hoy. Si quieres saber más sobre mi historia con la distonia o sobre mí, puedes visitar mi sitio web www.lauracrone.com Y si quieres aprender más sobre el enfoque para la técnica de cuerdas que me ayudó a recuperarme, te invito a echar un vistazo al Till Project, del que dejaré un link abajo. Por favor, ponle like a este video y suscríbete y compartilo con otros que lo necesiten. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.